Desde el Ayuntamiento venimos a presentar una nueva alegría que nos da el yacimiento de Cástulo, una talla de una mujer en mármol que data del siglo I. Desde el Ayuntamiento estamos muy encantados de que forme parte de nuestro museo arqueológico. Decir, dar las gracias a Marcelo, director del yacimiento de Cástulo, y a todas las personas que allí han trabajado por el descubrimiento de esta nueva talla. Así que ahora le voy a pasar la palabra a Marcelo, que es el verdadero Marcelo Castro, director del yacimiento, que es el verdadero propulsor y que nos puede explicar un poquito más cómo se descubrió esta talla y lo ha enseñado. Tras la dar nuestra alegría de poder presentar en el museo una nueva escultura romana. Como está ocurriendo en los últimos tiempos, el valor de las esculturas que se recuperan en el transcurso de las excavaciones arqueológicas ordinarias siempre tiene un valor documental adicional. De ahí nuestro interés en la escultura y sobre todo en el contexto estratigráfico, en el lugar en el que en su día apareció. Como es habitual en Cástulo hacer algo que puede parecer una operación tan sencilla como es incorporar a nuestra exposición permanente este nuevo hallazgo, nos exige la colaboración de múltiples personas, que una parte de ellos están aquí, desde nuestro voluntariado, los jóvenes o los mayores, al propio equipo. O la gente que en distintas tareas ha venido contribuyendo al trabajo necesario. Quienes los recuperaron, el equipo de la actividad arqueológica encabezado por Yolanda Jiménez, que recuperó la escultura. El equipo de conservación de este museo, con Elena a la cabeza, que se dedicaron intensamente durante un par de meses a la limpieza de esta nueva pieza. En fin, gratitudes que el conjunto arqueológico de Cástulo tiene respecto a las personas que dedican su esfuerzo a los fines de nuestra institución. Estos hallazgos son el resultado de una actividad arqueológica donde, en principio, no teníamos grandes expectativas. Cástulo se empeña una y otra vez en sorprendernos, y este es el ejemplo. Esa actividad arqueológica estaba haciendo un acompañamiento, un seguimiento de las obras que se venían ejecutando en Cástulo, y en el transcurso de esa obra apareció la escultura, pero también hemos recuperado otros materiales que, a partir de ahora, tendrán su presencia en este museo, en el Museo Arqueológico de Linares. Nada tan distinto. Ahí, en esa vitrina, lo que tenemos es basura, aquí lo que tenemos es una escultura. ¿Qué es lo que tienen en común? Que proceden de la estratigrafía de Cástulo y que nos están informando, desde el propio sitio arqueológico, de episodios y de tiempos completamente distintos. En el caso de los materiales que han ido a parar a la vitrina, lo que tenemos es el contenido de una cisterna romana que estuvo utilizada en su última etapa de vida como un pozo y que el proyecto de obra contemplaba integrarla otra vez como un depósito de regulación en Cástulo. Necesitamos un sitio donde almacenar una cierta cantidad de agua para estar prevenido en caso de incendios y en caso de que se requiera regar las plantas que se han hecho últimamente. De manera que entre los lodos que tuvimos que retirar de esas cisternas para que estuvieran condiciones de uso, lo normal sería que hubieran aparecido también los elementos de época antigua. Pero no ha sido así. Una vez que hemos acabado de limpiarlo, lo primero que tenemos claro es que alguien, antes que nosotros, se tomó la molestia de limpiar esas cisternas, probablemente en el año 64 por una marca que dejan en el blocal del pozo. De manera que todo lo que contiene la cisterna son residuos o basura desde ese momento hasta ahora. Una parte de ellos que ahí se han seleccionado son los que están asociados a la última familia que estuvo habitando en Cástulo y donde de vez en cuando se perdía el cubo que utilizaban para enfriar las bebidas en ese momento. Esta familia estuvo viviendo en Cástulo hasta mediados de los años 80, de manera que dejaron su huella arqueológica y nosotros no podemos hacer otra cosa que aplicar el método. Hacemos lo que sabemos y en ese caso ha sido tratar esos lodos como si se trataran también de una estratigrafía arqueológica, aunque ya sabemos que eran recientes. También cerca del pozo apareció un ocultamiento, lo que debemos identificar con un uniforme militar y el armamento correspondiente. El nuevo Cástulo nos sorprende, en la vida se nos habría ocurrido que la guerra civil española dejara una huella también en nuestra propia estratigrafía arqueológica. Ahí están los materiales que se han podido recumbrar. Y la pieza principal, la escultura. Si el mármol pudiera hablar, pues estaría encantada de que le dé la luz de nuevo. Resulta que llevaba ya desde el siglo IV oculta entre la ruina y estaba situado justo en la entrada del propio Cástulo, donde normalmente hemos pasado cientos o miles de veces, una y otra vez por encima de ella, y por fin ha visto la luz. Así que no sé si el mármol puede sentir, pero si así fuera, estaría muy contenta de ver la luz de nuevo. Se trata de una escultura del siglo I. De los años centrales de esa centuria, sería una adaptación bastante correcta para esta escultura de mujer. Lo característico en cuanto a la vestimenta es que están imitando una forma que pusieron de moda las mujeres de la dinastía Julio-Claudia, en particular Libia. No quiere decir, insisto en esto porque se ha prestado confusión en la anterior presentación, no se trata de un retrato de la emperatriz libia, sino de un retrato de una mujer poderosa de Cástulo que quiere representarse al modo de la propia emperatriz. No vamos a entrar en las razones que nos llevan a poder determinar tan tasativamente que no estamos ante un retrato imperial. Entre otras cosas, sí avanzo que la emperatriz no sabemos la estatura que tenía, pero nunca se hubiera representado pequeña, como este es el caso nuestro. Sigue un prototipo. Digamos que las mujeres de esa dinastía marcaron las pautas para representarse en mármol, para inmortalizarse en mármol y seguramente para otras muchas cosas de la vida política y social que no han perdurado a través del tiempo. Vemos aquello que dejó una huella. Y la arqueología nos ha permitido recuperarlo y también el contexto en el que aparece, que no es la posición que tuvo originalmente la escultura. El contexto del siglo IV, finales del IV, inicio del V, donde se destruye la escultura y se tira, como si de un vertido se tratara en unas termas que estaban en las propias entradas de Cástulo, junto a una de las vías de acceso a la ciudad. No conocíamos tampoco esas termas, pero ya sabemos que para esa época llevaban un tiempo abandonadas y sobre esa ruina acabó. No sabemos, por tanto, de dónde estuvo originalmente situado. Estamos en un ambiente extraurbano, eso es significativo. Hasta ahora las esculturas que conocemos de la Casa Imperial, por supuesto, siempre aparecen en el centro monumental de las ciudades, no en las afueras, como este es el caso. Estamos, por tanto, en las afueras y estamos en un ambiente, en el entorno cercano del lugar del hallazgo, donde el uso principal que tiene es el uso funerario y lo tuvo durante mucho tiempo. Así que podemos especular con cualquiera de las dos posibilidades. Bien una dama que en su día financió y construyó las termas donde apareció, o bien una dama que en su día ocuparía su sitio en alguno de los monumentos familiares que van calonando la vía de acceso a Castor. A partir de ahora es una escultura más que se incorpora a este museo y que dará desde esta posición la bienvenida a quienes se acerquen a nuestra institución desde la misma entrada. Reconocer, por último, el esfuerzo que se ha hecho porque estuviera aquí hoy. A principios de septiembre no sabíamos que existiera. En esos meses transcurrido ha encontrado su lugar definitivo en el museo. Eso no lo resaltaré bastante porque no es común. Eso para nosotros es un reto en llevar a una pieza, a una exposición permanente y definitiva en tan breve tiempo. Hoy es un gran día para nosotros y especialmente para el equipo de voluntarios y de personas que trabajaron en este proyecto durante estos seis meses que ha durado porque se ve culminado y se ve materializado el esfuerzo de todos con esta escultura que tenemos hoy aquí. En septiembre este hallazgo nos sorprendió a todos y pocos podíamos imaginar que en unas obras de rehabilitación y en unas obras de mejora nos llevásemos esta grata sorpresa. Y lo cierto es que siempre que se actúa en cástulo siempre aparecen cosas interesantes y vamos cada vez a más. Ya el director nos ha contado las particularidades de la escultura, las particularidades del hallazgo y estoy muy agradecido a todo su trabajo y a la exposición que aquí nos ha hecho. Lo cierto es que Cástulo sigue guardando sorpresas y ya Cástulo es un referente en lo que es la cultura a nivel andaluz. Hablando un poco sobre las obras que nos llevaron a este agradable hallazgo son obras que vienen de la inversión territorial integrada, iban a ser unas simples obras de mejora de los accesos y de la peatonalización, unas obras con una inversión del Gobierno de Andalucía de 620.000 euros, los cuales estaban previstos en un plazo de seis meses, de mayo a octubre, y se han finalizado no solo con éxito, sino que además con hallazgos como los que hemos podido ver aquí, tanto en la vicina como ahí. Aparte de la escultura, nos ha traído esta micro exposición que a lo largo del tiempo ha ido llenándose esa cisterna, que incluso por el hallazgo de las monedas entendemos que también era ese famoso pozo de los deseos que en todos los pueblos tenemos, donde se pide un deseo y se tira una monedita y nos han dejado vestigios de todo el tiempo a través de ese pequeño pozo. Ensinia, las hebillas, nos remonta a la guerra civil. Y bueno, pues no solamente eso, también comentarles que en torno a este hallazgo hemos, desde la Junta de Andalucía hemos diseñado una campaña de Navidad en la cual se han preparado un número de actividades en torno a Cástulo y en torno al hallazgo. Tenemos visitas temáticas a Cástulo y al museo el día 26 y también habrá visitas comentadas tanto a Cástulo como al museo los días 20, 21, 22, 23 y 27. Hemos pensado también desde la Junta de Andalucía en los más pequeños y tendremos representaciones teatrales el 28 de diciembre y 4 de enero y también novedoso un taller infantil para poder colorear réplicas de la estatua que se hará aquí los días 27 y 29. Y ya para finalizar, concejala, director, en septiembre adquirí un compromiso personal. Lo adquirí también en nombre del presidente de la Junta de Andalucía. Un compromiso ante Linares. Un compromiso de que la estatua no se iría, de que esta estatua estaría aquí en Linares. La escultura apareció en Linares, es del pueblo de Linares y se va a quedar aquí para que tanto propios y extraños la puedan disfrutar aquí en su ciudad. Por lo cual, ese temor que pudo haber en algún momento, en algún día, queda totalmente anulado por el compromiso de la Junta de Andalucía y de mi persona como delegado territorial. Gracias. Gracias.